Pueblos indígenas han optado por las medicinas naturales para hacerle frente al COVID debido que el acceso a los hospitales o centros de salud quedan a larga distancia, afirmó Brooklyn Rivera, diputado indígena Yatama. Está utilizando mucho su medicina tradicional, el uso de las hierbas, el uso de las hojas y eso ha ayudado mucho, no han podido ir la mayoría en los hospitales porque los hospitales están a una distancia muy larga, entonces no tienen medios ni recursos para ir hasta esos centros hospitalarios y más bien ha dedicado a utilizar su medicina ancestral y eso ha ayudado a contener y también a sanar de la enfermedad. Gracias a Dios pues que el uso de estas plantas medicinales es la que ha contribuido a contener los contagios pero también a evitar que haya más muertos pues entre las comunidades indígenas. Rivera dijo que los meses de mayo y junio fueron los más fuertes de incrementos de COVID en la localidad. Muy intensas los contagios y eso produjo muchos muertos pues tanto el norte como el sur a la fecha pues ya estando en este mes de agosto se ha disminuido tanto los contagios como los muertos pero no ha dejado de atacar pues a las personas. Pero en un número mucho menor pues aunque la gente a veces se confía de verdad de que la enfermedad ha salido de su nivel pero creemos que hay que mantener pues las medidas de protección para poder evitar los contagios. Se ha observado que ha digamos decrecio un poco pues el nivel y la intensidad pues de los contagios aunque todavía hay contagios pero un nivel mucho menor. La población está siendo siempre alertada que hay que tomar todas las medidas necesarias para protegerse y no confiar pues en que como que la pandemia ha sido digamos superada totalmente. Noticias 12 Darlene Tellez.